muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo episodio de lo del comer hoy estoy con una persona muy interesante sara martínez una de esas privilegiadas que agrupa las dos mejores carreras universitarias que existen que son nutrición humana y dietética y ciencia y tecnología de los alimentos sobre eso vamos a hablar verdad sara en esta charla tan interesante que me desplazó de aquí a barcelona a tu clínica me he colado en las entradas de tu casa no me has abierto aquí la puerta qué tal estás cuéntanos un poquito bueno primero cómo te sientes tan nerviosa pues un poquito un poquito nerviosa estoy pero bueno bien yo muy agradecida también de que hayas venido hasta aquí para hacerme la entrevista mario así que nada cuando quieras nada yo como te decía vamos a separar seguramente en dos partes un poquito primero la parte de nutria de tecnóloga porque me interesa mucho esos perfiles complementarios de gente que ha estudiado las dos profesiones aunque ahora veremos no te dedicas al tema de la consulta para ir profundizando sobre eso tú estudias nutrición humana y dietética y estás especializada en nutrición deportiva cuéntanos un poco sobre eso sí pues yo estudié la carrera que de hecho empecé la primera promoción de la universidad pública en la universidad de barcelona en 2007 vale y bueno la carrera me encantó y de hecho siempre tuve bastante claro que me dedicaría a pasar consulta pero desde un inicio también es verdad que cuando entré en nutrición tenía claro también que quería compaginarlo con al acabar con la licenciatura de tecnología de los alimentos entonces yo ya tenía claro desde un inicio que haría nutrición y luego la licenciatura de tecnología vale eso es interesante porque yo cuando incluso entré solo directo a la carrera de tecnología alimentos mucha gente no tiene muy claro no que es en qué consiste por eso quiero hablar contigo un poco sobre el tema tú ya tenías como claro no que te mola de que quieres profundizar en ello y de hecho pillaste no me decías esos últimos años antes del cambio de grado de porque mucha gente la mayoría que nos escuche seguramente sean chavales y chavalas jóvenes que estén ahora con el tema de los grados cómo fue vivir ese cambio realmente tú directamente estudiabas y imagino que tampoco estás pensando en que iba a cambiar todo el paradigma no tenía ni idea pero de hecho eso como como acabamos de comentar fuimos la primera promoción de universidad pública en la uve y en nutrición y luego la última promoción que se hacía la licenciatura de ciencia y tecnología de los alimentos entonces pillé como las dos bueno pues eso las dos vertientes pero no teníamos ni idea claro cuando empezamos hasta que bueno ya los últimos años que ya nos dijeron que iba a ser el último año que se iba a hacer licenciatura antes de empezar con la nueva planificación esta de bolonia con los grados claro y entonces al final tú pasas consulta no te digas al mundo de la nutrición digamos que la parte de tener los alimentos ahora luego hablaremos de esa etapa laboral que creo que también hay cosas interesantes que contar pero por ir haciendo ese esos bloques de nutrición te especializas en nutrición deportiva desde algún máster como lo como lo haces bueno también nutrición deportiva así que hice formaciones cursos de especialización también de perfeccionamiento en la universidad de barcelona que había un curso que se impartía allí pero también nutrición clínica entonces a mí siempre me había gustado mucho la nutrición clínica y también me imagino que por por salidas profesionales en aquel entonces estaba compaginando la carrera de tecnología de los alimentos con consulta nutricional en un gimnasio muy pronto a currar a trabajar de nutrición sí 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 y y nada ahí ya pues esa necesidad de ampliar un poquito más los horizontes no sólo la clínica que es básicamente lo que lo que trabajamos más en carrera sino también bueno pues especializarme un poquito más en deportiva y en clínica que al final clínica no para la gente que no conozca mucho los tecnicismos es población general no entiendo que los dos grandes objetivos pérdida de peso grasa y tema de ganancia de masa muscular no en tu caso cuál es la que más si hay alguna que destaque más de servicios pues te podría decir que actualmente están bastante a la par y de hecho en consulta vemos un poco de todo desde gente que quiere perder peso lo típico o por el contrario busca ganar masa muscular personas que me vienen por distintas patologías problemas digestivos igual por problemas cardiovasculares síndrome metabólico diabetes hiper colesterolemia problemas de tiroides es que nos encontramos realmente de todo y también deportistas no para mejorar el rendimiento deportivo la composición corporal cómo prepararse una maratón un triatlón entonces veo veo perfiles muy distintos o un deportista que tiene igual alguna patología vale sí que al final es que muchas veces claro desde fuera se puede pensar como oye vas a la clínica a la consulta del nutricionista de la nutricionista sólo una cosa pero a veces hay gente que tiene que sufrir o pasar por esos diferentes estadios de perder primero peso o grasa luego ganar masa muscular y encima ya si estás en el tema del deporte son las tres bastientes entonces es eso entender un poco la nutrición de manera bastante integral porque una persona al fin y al cabo sí que es verdad que te viene con un objetivo pero hay más cosas no puede tener una patología puede ser deportista o estar embarazada o no en función de la etapa fisiológica en la que se encuentre pues ahí ya también te vas especializando y lo que me gusta también de mi trabajo es eso no que veo casos bastante de diferentes entiendo que también eso puede ser interesante y te nutre como profesional el haber pasado por ciertas formaciones por ejemplo las prácticas de la carrera donde las hiciste tuviste ahí una visión diferente si las prácticas de las de la carrera las hice en un hospital en el hospital de mataró y la verdad que aprendí muchísimo porque pude estar en planta viendo diferentes bueno desde consultas externas también para pacientes de oncología enfermos de oncología también cirugía bariátrica vi enfermedades con el tratamiento en personas desnutridas con enfermedades contagiosas como puede ser el sida o sea vi de todo la verdad y me habían hablado muy bien de de este hospital y como como estaba el departamento de nutrición y dietética y la verdad que fue un acierto me pillaba bastante lejos de mi casa porque quieras que no me desplazaba cada día hasta mataró que tenía una hora y pico pero está de aquí lejos está si está una hora una horita y pico me parece curioso el hospital porque al menos el prisma el punto de vista que tengo yo de fuera de del tema de la nutrición más o menos que se quejan muchos compañeros de lo de las plazas de los hospitales que está muy malo el tema de entrar a nivel de plazas o posiciones públicas y realmente hay pocas oportunidades para una nutrición de tener esa experiencia laboral que luego a lo mejor aunque hagan las prácticas es complicado no llegar a ser una parte de esos compañeros por ejemplo que están en hospitalario pues te diría que igual uno o dos como mucho de mi promoción que yo conozca así de más cercanas una o dos yo también pude trabajar ahora lo hablaremos pero tuve la oportunidad también de estar en bueno pues en un hospital trabajando era más bien un socio sanitario pero para una suplencia de maternidad pero la verdad que muy muy complicado las plazas casi no había plazas y no tenías que pasar un proceso como como el que hay ahora quizá de oposiciones que ahora se están abriendo se han empezado a abrir plazas para oposiciones también y antes tampoco estaba la figura del cap o sea de la figura del nutricionista en los caps en los centros de atención primaria cosa que ahora siga empezando desde el año pasado imagínate una figura tan importante como un nutricionista que no esté en un sistema de sanidad público es que no es algo que se lleva mucho tiempo denunciando que bueno me alegra ver esos pasos vamos lentos pero al menos estamos avanzando que te decía yo antes como tecnólogo lo mismo con cierta envidia porque es verdad que muchos colegas no sólo tenemos mucho peor no tenemos ni colegio profesional el tema de plazas ya ni te cuento aunque sigue alguna cosita muy suelta pero está mucho más complicado y hacia todos todas estas ventajas o nuevas salidas de plazas y de beneficios en general el mundo alimentario que estamos todos dentro y sanitario nos beneficia no pues cuéntame siguiendo con esa trayectoria laboral por seguir el orden cronológico me decías que seguiste trabajando no currando en ese centro cuenta un poquito de eso como fue bueno cuando acabe la carrera inmediatamente también enlace con con la carrera de tecnología los alimentos y ahí el último año sobre todo es cuando empecé a trabajar en como nutricionista en consulta en un gimnasio de barcelona en una cadena de gimnasios bastante reconocida en barcelona y ahí fue cuando empecé a tener claro no te enseñan en la carrera como para ser consulta realmente esto tú te lo encuentras luego conforme no vayas salgas de del mundo más académico y ahí es cuando cogí rodaje con la consulta estuve unos dos años y veía de todo principalmente pérdida de peso gente que quería ganar masa muscular era un perfil quizá no tan clínico pero sí que es verdad que me venían personas con problemas metabólicos pues una persona que quiere perder peso diabética y con colesterol no pues eso al final ahí está para un nutri la chicha del asunto porque realmente es lo que es divertido sí porque mola que se mezcla con salud lo divertido entre comillas para ellos no tanto por lo que sea pero es verdad que al final tocar esa clínica esa parte de enfermedades que al final es como más puedes ayudar a gente que lo puede estar pasando realmente exacto y ahí también es viene la parte reconfortante de que digas jolín mi trabajo merece la pena porque estoy ayudando a esta persona bueno a mejorar su salud y te sientes de alguna forma que toda esa formación y esfuerzo se siente recompensado totalmente porque has pasado por mil sitios o tienes muchísima experiencia en qué punto decides entiendo que después de ella te haces autónoma freelance y ya vas por tu cuenta colaborando con centros todavía o como si bueno ahí estaba en esta empresa trabajando luego a partir de aquí estuve haciendo algo de domicilios por mi cuenta como freelance y hubo un momento como de crisis existencial de decir ostras qué está pasando tengo dos carreras no hay más salida profesional que bueno es que no no había prácticamente salida profesional te estoy hablando de hace 10 13 años atrás que ahora sí que es verdad que cada vez está más en auge el tema de la nutrición y tecnología los alimentos pero antes aparte de que había muchísimo intrusismo no se le daba la importancia que se le da ahora no ahora la gente cada vez crea más está creando más consciencia en gran parte gracias a las redes de la importancia que es llevar una buena alimentación independientemente de que tu objetivo sea perder peso o ganar masa muscular sino para cuidarse por dentro también aparte de de por fuera para que este boom de redes que yo sí que he vivido casi un poquito del inicio de esa forma sí pero espera que antes como si hiciera todo campo no no había nada sí de ver que no había prácticamente salidas y entonces bueno entré con bueno y ahora que no porque las condiciones tampoco no no entraremos en detalles pero no me daba para vivir entonces bueno me tenía que buscar las castañas y cambiar un poco y vi que realmente oportunidades prácticamente no habían estuve haciendo domicilios como comentábamos antes y me surgió una oportunidad recibí una oferta laboral del colegio de de dietistas nutricionistas que justo acababa de nos acabamos de bueno fui de las primeras en colegiarme es el codinucat el codinucat y entonces salieron una de las primeras oportunidades envié el currículum creo que fui la primera porque además me dijo la chica que me contrató luego dices que fuiste la primera en enviar el currículum y un mensaje a la gente de hoy hay que ser rápidos en tres pasa una vez exacto y a veces también es cuestión de suerte o de estar en el momento exacto de estar en ese momento lo envié pum y hice la entrevista también buscaban a alguien que viviese más cerca pero yo vivía en barcelona el puesto de trabajo eran igualada y me dijo bueno pues que le había encajado le había gustado mucho mi perfil y entré a hacer la suplencia y entonces estuve responsable del departamento de nutrición de este socio sanitario y hospital de día y una residencia también y la verdad que aprendí muchísimo fue intensivo porque era llevar todas las plantas hacíamos reuniones en reuniones multidisciplinares con con los médicos de cada planta que cada uno llevaba pues un tipo de paciente la planta es el contacto con los médicos y los psicólogos también bueno nutrición clínica tope ahí sobre todo en él y sobre todo en personas mayores claro y aprendí muchísimo y imagino que eso también a nivel profesional que es una experiencia insisto que pocos nutricios a lo mejor van a tener por desgracia el estar junto a médicos y otros sanitarios también te hace ver tanto la importancia que tiene la nutricionista en sanidad pública y demás como ver otros puntos de vista yo creo que es muy interesante aprendí muchísimo y aparte también tenía que llevar todo el tema de suplementos gestión de suplementos para pacientes que tenían desnutrición diabetes reuniones con los comerciales que te explicaban cada producto hay también venta de tema de farmacéutico exacto que luego con eso también como tratar una úlcera claro todo desnutrición veías de todo entonces fue muy intenso y muy enriquecedor pero también habían casos durillos entonces yo llegaba a casa a veces un poquillo tocada sí pues ahora que menciona el tema de suplementos vamos a dar un pequeño salto porque la suplementación es un tema que sabes que es muy polémico generalmente no para población general aparte como estás metida más en nutrideportiva pues así que tiene ciertos usos pero también hay muchas sustancias muchos compuestos que están ahí en duda y demás a mí me interesa preguntarte como nutric estás en consulta por un lado hasta qué punto tú consideras que la suplementación es necesaria o recomendable por ejemplo en los pacientes que tienen normalmente si es algo que usas frecuentemente y en general qué opinión tienes porque yo creo que no como pasa siempre nutrición no es ni todo tan malo verdad ni todo tan bueno hay un poco de punto medio no si hay matices pero sí que es verdad que el mundo de los suplementos no es muy amplio también hay mucho vacío legal por ahí desde el punto de vista no decir que sí que no pero bueno básicamente y en consulta cuando utilizo suplementación o puedo recomendar es cuando veo que puede haber una carencia nutricional por algún tipo de enfermedad o que estén haciendo alguna dieta más restrictiva en cuanto una food map por ejemplo para tratar algún problema digestivo pero esto es durante un periodo de tiempo cortito y en nutrición deportiva ya es otra cosa en mi día a día siempre lo que intento bueno transmitir a los pacientes es que lo que vamos a garantizar es que tengamos los nutrientes necesarios con la con la alimentación que es la base si no tenemos la base bien consolidada si no hacemos bien esto que es la base de todo no el comer de manera saludable ya te puedes suplementar con mil potingues que no conseguiremos nada porque además también en base de la genética ya lo sabes no hay suplementos que igual no los absorbemos como tan incierto a veces los beneficios que pueden tener están muy cogidos con pinzas y en función de si el origen del suplemento es más químico más artificial por la genética que uno tenga también influye en cómo absorbemos y asimilamos esos nutrientes y la nutrición es algo tan complejo por ese lado es una de las partes que hay yo digo menos mal que no soy no soy neutral porque lo veo la parte de consulta súper complicada no sé si algún día mejor hago termino haciendo la carrera doble grado y tal porque sí que tengo un máster en nutrición y salud pero obviamente muy importante no permite ejercer como nutricionista ni como dietista sólo permite la carrera universitaria y el tema de fp no el técnico superior en dietética que hay mucha gente luego ejerciendo con su máster de nutrición y tal que bueno está ahí un poco la cosa no complicada para ejercer tienes que estar colegiado realmente y los únicos que están colegiados son los que tienen la carrera al menos estoy en cataluña que también puede haber algunas algunas diferencias según comunidad autónoma lo digo porque hay mucha gente que viene de química o tecnólogos me dice oye mario soy tecnólogo si hago el máster de nutrición puedo pasar consulta y a ver no te metas en tu sitio no a mí que yo como estoy muy concienciado con oye y también he empezado en divulgación con muchos compañeros nutricionistas aunque yo no sean útiles algo que tengo como súper claro y que veo el tema del intrusismo como algo súper negativo que a nosotros también nos pasa en el tema de industria y te decía eso por el tema de que al final como lo veo como algo anexo a mi profesión lo veo con cierta tranquilidad el plan yo no me tengo que complicar tanto con los nutrientes contar porque la tecnología de alimentos y la seguridad alimentaria quieras que no es un poco más sota caballos reyes a la salmonella siempre va a ser igual puede ser que haya diferencias en el tema de intoxicaciones y demás pero divulgar sobre eso es como más fijo no va a ver tanta posibilidad ante un cambio a una aunque bueno luego hay sus malices también puede ser que ahora con el tema edulcorantes luego si quieres lo comentamos que ha salido ahora hace poquito esta semana de que estamos grabando esto pero yo soy súper sincero esto lo estamos grabando a día 18 de mayo ¿verdad? 19 19 19 19 19 estoy un poco ciego es que yo aquí en barcelona llevo ya tanto tiempo esto es de forzar tanto la vista con tantas pantallas tanto trabajar estoy ya loco perdido pues el 19 y esta semana creo que fue el día 15 fue el lunes cuando salió esta creo que sí la noticia de la oms de que la oms desaconseja los edulcorantes para la pérdida de peso luego también te voy a preguntar directamente qué opinas sobre esta noticia imagino que la has seguido la has visto sí no me he metido mucho a ver porque tampoco han descubierto américa entonces ya los nutricionistas yo creo que no hablaré por todos pero la mayor parte desaconsejamos el uso de edulcorantes primero porque el hacer un consumo excesivo siempre hablaremos de consumo excesivo obviamente que por consumir de vez en cuando no nos vamos a morir pero haciendo un consumo excesivo aparte de que no estás educando el paladar no lo estás claro digamos mal acostumbrando no le estás dando un sabor muy 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 dulce y artificial y luego lo que te va a pedir es no pues las cosas que tengamos te sigue pidiendo sabor dulce y claro exacto y aparte porque ya se sabe no lo poco que le gusta a la flora intestinal los edulcorantes sobre eso como afecta sobre eso por ejemplo la vamos no se ha pronunciado yo creo que en los próximos años va a salir alguna información también porque está un poco con pinzas o sea no hay una evidencia súper sólida sí que hay muchos estudios y desde luego si hay los edulcorantes sobre todo los que afectan a nivel que te ponen el etiquetado que es obligatoriamente legal poner hoy a partir de cierta cantidad los polialcoles efecto laxante efecto laxante pues relación a suma 2 más 2 algo a la microbiota le tiene que pasar claro claro entonces sí que te digo a mí me sorprende me sorprendió porque a mí me contactaron de tele de bueno en prensa en todos lados para cubrir esta noticia por supuesto de forma súper alarmista para variar porque al final estos formatos tan express es lo que buscan pero sí que te digo que a pesar de no haber descubierto américa y que lo que han contado es un poco lo que ya se sabía a mí me ha sorprendido que si hay un apartado que hacen referencia que creo que hasta ahora una entidad euro bueno no es europea la oms es mundial pero una entidad de potente había dicho que es que el consumo prolongado a largo plazo para personas que no son diabéticas les pueden predisponer a sufrir diabetes enfermedades cardiovasculares y creo que también hablan de aumento de la mortalidad y eso aparece en la información de la oms que a mí fue lo que me sorprendió y dije esto lo ha dicho la oms realmente está como claro y es en plan oye que al final el mensaje que se queda a la gente es oye pues ahora otra vez ahora es malo lo que antes era bueno ahora es malo y es al final ciencia la cosa va cambiando y hay que expresarse y yo creo que todo esto está saliendo ahora porque cada vez más con lo que hablábamos del ajo de las redes que si la vida fit recetas todo el mundo le mete todo sin azúcar el azúcar también malísimo nos pasamos ahora al otro extremo y me hincha polialcoles pues claro si lo utilizas de vez en cuando en algo de repostería que utilices perfecto no pasa nada y con moderación pero si lo estás utilizando cada día en cada una de las preparaciones que te haces para merendar desayunar o en alguna comida pues claro al final esto el consumo y todo el tema ahora que eso ya dentro de unos años saldrá pero todo el tema de productos que ahora hay ahora y enriquecidos en proteína de postres lácteos de tal que se llevan en glucorantes para parar un tren exacto también esa tendencia del enriquecido en proteína alto en proteína eso dentro de los años también se verá como al final aunque los edulcorantes pueden tener cierto sentido pienso yo no y a lo mejor yo creo que también en consulta seguramente para pasar de conseguir mucho azúcar no exacto puede ser una es una estrategia útil de hecho o para perder peso dices pues en vez de azúcar le puedes poner un poquito de edulcorantes si es necesario aunque siempre lo que intentamos lo que intento es que la persona se acostumbra al sabor natural de los alimentos y reeduquemos ese paladar vale pero bueno un poquito con moderación un paciente que toma todos los días su vaso de colaca o 300 galletas no puede pasar de 100 a 0 exacto exacto o en el caso de personas que igual están acostumbrados a ponerle al café cinco pastillas de sacarina pues entonces obviamente no se las vas a quitar de golpe pero al menos si de manera gradual les pongo como objetivo pues de aquí a la semana que viene intenta reducir una en dos semanas reduce otras dos y así hasta que la persona ya poco a poco se va adaptando y se nota un cambio increíble y viene muy bien que hayas dicho lo de los yogures que cada vez más todo enriquecido en proteína porque a la vez tienen mucho edulcorante claro vamos a profundizar en eso porque el tema de los productos altos en proteína que hay tanto auge ahora ahora en redes mucha gente que enseña la mejor opción del supermercado todo esto que está muy bien porque al final en un contexto donde hay tantísimo producto siempre vas a encontrar mejores opciones que otras y está bien saberlo pero claro ahora hay postres proteicos con sabor chocolate sabor vainilla vale media las calorías tiene cero tiene 15 pero al final tiene muchísimo edulcorante y luego también relacionado con el tema de la proteína claro ahí siempre está esa dualidad yo creo que nutrideportiva así que son productos que tienen bastante sentido y pueden tener pero a la vez para población general no son tan interesantes o pueden ser problemáticos claro para población general normalmente ya hay un sobre exceso de proteína normalmente vale aunque sí que ahora también con el ángel el auge de intentar limitar la proteína animal quizá nos hemos ido hay gente que se ha ido al otro extremo de aportar nada de proteína o muy poca entonces ahí sí que puede ser interesante en estas personas que necesiten un mayor requerimiento proteico pues aportar este tipo de productos en algún momento pero vuelvo a repetir que lo que tenemos que asegurarnos desde de que la base de la alimentación sea sana equilibrada y suficiente claro pero al final es llevárselo todo al extremo hay quizá en este paradigma de ahora lo que estamos haciendo mucho se está abogando mucho es por cambiar la calidad de la proteína pero que sería lo ideal o sea o la calidad bueno por tema también sostenibilidad medioambiental temas x animales no pasar de carne a o de proteína mejor dicho animal a un poquito más de vegetal que también tiene otros beneficios pero tú crees y ves gente que realmente lo que hace es que directamente oye no como ya claro se lo carga todo y no consume casi proteína vegetal entonces bueno si estamos quitando por un lado la proteína animal debemos asegurarnos que la alimentación si es más vegetariana o flex y sea flexitariana sea suficiente proteína vegetal que la proteína vegetal bueno nos da muchas cosas buenas de hecho yo soy partidaria también de en consulta intentar limitar más la animal sobre todo la la carne más procesada que ya sabemos que que no no es saludable no como todo en exceso y potenciar más la vegetal pues legumbres tofu tempeh soja texturizada apartiendo de la soja que es una legumbre súper potente a nivel de aminoácidos esenciales aminograma completo y todo esto no lo bueno es que puedes sacar diferentes variantes y parece que tienes cinco o seis tipos de productos y sólo vienen del mismo del mismo sitio me parece muy interesante vamos a profundizar sobre algún tema también así polémico de nutrición yo he dicho será vamos a hablar de dieta cetogénica hay un interminente y me he dicho uy mario nos van a meter aquí ahora en prisión no son temas que siempre todo el mundo se pregunta de hecho a mí colegas amigos de toda la vida que lo poco que les suena eso los suplementos de temas de nutrición lo que interesa a la gente oye la dieta cetogénica sirve para perder peso y demás hay un intermitente yo te pregunté oye realmente estos son técnicas que por ejemplo tú en consulta sobre todo quizá más en la rama deportiva utilices aplicas me comentaste que no mucho verdad no no soy muy partidaria de utilizar estas prácticas en mi día a día no las suelo utilizar porque las considero otra herramienta más que pueden ser interesantes en ciertas en ciertos casos en ciertas circunstancias pero no desde el punto de vista científico tampoco resultan ser mejores que la típica dieta hipocalórica para perder peso o una bueno pues una dieta bien pautada para mejorar el rendimiento deportivo no es como algo muy por lo que he visto de eso me suena hace poco bueno hace a lo mejor ya un año dos años algún estudio algún meta análisis tipo bastante robusto y sólido que decía eso que creo que la dieta cetogénica no sé si era dieta cetogénico ahora mismo hoy un intermitente que no era mejor para perder peso que una dieta hipocalórica convencional no entonces es yo sí que lo veo como que hay algunas evidencias y cositas interesantes pero es muy individual verdad o sea hay gente que le funciona muy bien pero un tiempo concreto si te pasas de la raya verdad de hecho los estudios que comentas creo que decían que más de seis meses no demostraba ser mejor o la pérdida de grasa no era mayor que una dieta hipocalórica porque también hay adaptaciones metabólicas del cuerpo se acostume al final deja de ser útil exacto exacto entonces más allá de seis meses tampoco no no tenía no tenía validez y aparte que es la dieta cetogénica tiene que estar muy bien pautada y para seguir la rajatabla para entrar en cetosis y ser que todo cien por cien deberíamos bebernos el aceite a cucharadas un tipo de pauta de alimentación complicada de seguir no para muchas personas que en la mayoría de casos como tú dices al final tocando cuatro teclas básicas de reducción calórica y también de mejorar calidad de proteína grasas saludables tema de buscar saciedad va a ser como mucho más más sencillo pues son temas que la gente siempre se pregunta muy polémicos y oye que tener una nutrición elocuente siempre es interesante yo sí que veo el problema de que mucha gente que se flipa o sea el problema de estas cosas es que se ha polarizado y hay mucha gente que también las odia un poco las tiene en el punto de mira las critica en exceso y cuando sale alguna cosita positiva también es como que no no yo me ciego esto es una basura y el problema eso pasa porque hay mucho gurú mucha gente que no la dieta cetogénica es lo mejor del universo el paper que veo la ciencia donde está totalmente si tiene sus cosas buenas pues bien pautada nos puede ayudar en la pérdida de peso pero no es mejor tampoco que una dieta hipocalórica también a controlar el apetito porque quieras que no hay mucho aporte de grasa y proteína y tiene un efecto saciante importante y algunos metas también hay muchos estudios que nos pueden mejorar algunos marcadores metabólicos no pues en el caso de mejorar los niveles de azúcar en sangre para una persona igual con diabetes tipo 2 o la bajada de triglicéridos como parámetros metabólicos concretos que sí que están evidenciados pero eso que al final es una estrategia puntual no que la mayoría de la mayoría de casos los nutis usáis un tiempo puntual porque también pueden haber deficiencias nutricionales efectos secundarios a corto plazo hay gente que no lo soporta porque igual les dan migrañas dolores de cabeza mareos irritabilidad entonces bueno y que tampoco acaba siendo sostenible a largo plazo te ha llegado a pasar alguna vez no porque no las usas mucho no nos tiene problemas con esto no en consulta no yo en la en el día a día en la práctica clínica la verdad es que son herramientas que no suelo utilizar claro no te has enfrentado nunca no de personas que me han venido haciendo una cetogénica sí pero cuando tú revisas ves que a todo le llaman keto cuando le quitas hidratos y luego ves que no que no era keto 100% entonces una keto 100% es complicadillo de seguir y no todo el mundo la puede seguir también tiene que estar muy bien pautada es como una estrategia más que la podemos utilizar pero eso bien pautada por por un profesional también especializado en ello claro que no todo el mundo lo está continuará y Gracias por ver el video.